hola buenas mi nombre es fran gonzález gallardo soy arquitecto en big data especialista en soluciones de infraestructura llevo más de cinco años trabajando en proyectos de big data y hoy voy a intentar contaros lo que para mí son los perfiles técnicos de trabajo que podemos encontrar en proyectos big data en el mundo laboral hablando big data realmente nos podemos encontrar siempre con muchos tipos de perfiles cada persona luego también cada empresa proyecto pues seguramente los denomina de una forma las al final su trabajo será uno u otro pero yo creo que así a grandes rasgos y simplificándolo mucho por supuesto podemos partir un poco esos perfiles técnicos en tres grandes bloques obviamente obviando por el jefe de proyecto managers comerciales directores y demás de acuerdo entonces empezando un poco por abajo vamos a tener a los administradores big data sysadmin que son realmente los que se van a encargar de desplegar configurar mantener y monitorizar todo el funcionamiento de la infraestructura a nivel máquina a nivel sistema operativo a nivel componentes de big data y cómo está funcionando realmente todos los procesos de una plataforma big data abajo porque es como son los que están más pegados a infraestructura por eso se les considera siempre como la base de la pirámide de acuerdo encima un poco siguiendo esa pirámide estarían los desarrolladores o que hoy en ámbito big data se suelen denominar data engineer es un perfil con un fuerte conocimiento de programación conoce muy bien los lenguajes y los frameworks de programación de big data también suele tener nociones de analítica además pero sobre todo está centrado en eso en lo que lo que tiene que hacer el programa big data pues también traducirlo al lenguaje de programación en de big data y en la siguiente capa estarían los analistas de datos o que hoy en día también se conoce mucho como los data scientists o data analytics ahí también es un gran saco donde seguramente se pueda hacer mucho zoom y separar mucho las lo que puede hacer un data analytics un data scientists pero para mí en esta primera división el analista se encargaría es una persona con menos conocimientos de desarrollo que el data engineer pero que realmente si tiene unos fuertes conocimientos en algoritmia puede estar cada vez más orientados a inteligencia artificial machine learning deep learning y que al final es es como la persona que con los datos que tenemos sabe sabe decidir qué es lo que vamos a buscar de acuerdo entonces al final pues de esta pirámide donde estarían los tres perfiles en un proyecto muy 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 pequeño o de uno pues seguirían solapando los perfiles porque a lo mejor el desarrollador la tendrían ir hace de administrador en un clúster pequeño e incluso el data engineer y el data analytics puede ser la misma persona vale en un proyecto muy pequeño pero cuando el proyecto ya empieza a tener identidad yo creo que es muy importante tener clara esta primera subdivisión de responsabilidades vale un perfil de administrador un perfil de desarrollador y un perfil de analista de acuerdo entonces así por lo menos la formación podemos encontrarla así y por lo menos y ya es una primera forma de separar cuál es nuestra finalidad dentro de un proyecto estos son para mí los perfiles técnicos que vamos a encontrar en un proyecto de big data hasta aquí este vídeo sobre big data espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este ámbito pulsa clic en el enlace y accede al curso en open webinars y